Yo, hijo Calderón, no muerto ya Aunque diga que soy, como el dueño pero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Iba a seguir con mi tumbao' y con mi saco colorao' Con mi tu arribao' porque eres tú me lo andao' Oye, a mí no importa vos por lo que se diga Que diga un ladrón y tú, somos socios de la medida Me mando el dinero como el Mr. Policiciero Que te rompo el dinero y lo construyro de nuevo Si fuera que yo tomo pa' no trao pa' comunicación La llave botana y yo no soy ejemplo Y respeto a este positivo de los dos veces de talento Si tú quieres que yo escriba o así mi ya mentira Sé que el DBA me tiene en la mira No sé, 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 claro, claro, mi impuesto pa' No critican mi trabajo, critican si soy pagoa' Ya voy primero y me tratan de segunda A mí me darles gracias a comer negro se va' Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el palo Aunque digan que soy Comando negro donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Vivo a seco con mi tumbao' Y con mi saco colorao' Con mi saco arribao' Porque de ti me lo andao' Era lo que chedido Me cogí un brazo y apuntaron el teo Ya no eres rey del perreo Ahora era tecato Esto es posible reo Que me metieran preso con dijeros Mal lo veo Yo no les creo A su sistema de reforma sin mi grato A mí me arrestaron dos huecos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están buscando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Por lo que ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coge raperos con marihuana Pistol y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde ellos crecí Se críen donde me friaba Y hablo me duele tanta baba Me duele tanta baba El no buscarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío A estos juzgados se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mal no entro donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estoy donde estoy Vivo a seguir con mi tumbao Y con mi saco en colorado Con mi saco arribao Porque el reto me lo ha dado Aunque digan que soy Un mal no entro donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estoy donde estoy Vivo a seguir con mi tumbao Y con mi saco en colorado Con mi saco arribao Porque el reto me lo ha dado Y con mi saco en colorado 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 Gracias.